¿Qué tal? Un saludo desde Cárdenas. Nos encontramos en el colegio número 2 de la Circunstición 26 en el Consejo Popular Los Repartos. Aquí desde bien temprano, desde las 7 de la mañana, pues abrió sus puertas este colegio electoral para que sus 1024 electores puedan desarrollar su derecho al voto en los 15 CDRs que componen este colegio electoral. Es importante destacar que todas las autoridades electorales se encuentran presentes aquí, o sea, las pertenecientes a este colegio. También están todas las condiciones creadas, las urnas custodiadas, por supuesto, por los pioneros, los listados de electores actualizados y así como la presencia de los símbolos patrios engalanando este sitio. Es importante destacar también que nuestro municipio tiene un total de 115.289 electores que podrán ejercer su derecho al voto que en 330 colegios electorales. Cárdenas cuenta además con 46 colegios especiales, 45 de ellos habilitados en instalaciones hoteleras y uno en el Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil. A lo largo de esta programación, pues estaremos dando otros datos de interés para nuestro pueblo para conocer un poco más sobre este proceso de elecciones generales 2023 en el municipio de Cárdenas. Ha sido un reporte de un equipo de Telebandera para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.